Estamos empezando la tercera semana de campaña de vacunación, que es del 1 de octubre hasta el 13 de noviembre. A nivel nacional se ha vacunado el 25% de la población objetivo. Necesitamos que todos y todas, todos los papás, las mamás de niños entre 13 meses y 4 años, concurran a los vacunatorios de todo el país para poder aplicar esta dosis adicional de triple viral y de IPV, porque es lo que nos garantiza seguir teniendo una Argentina con sarampión eliminado y con polio eliminado desde hace muchísimos años. Situación que no ocurre en más de la mitad de los países del mundo y que lamentablemente hemos tenido brotes de sarampión en países vecinos y hermanos como Brasil, pero también hace poco más de una semana un caso detectado de polio en el norte de Brasil y un caso hace unas semanas de polio en Rockland, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, algo que no ocurría hace más de 50 años. Y está dicho que las vacunas son muy efectivas. Las vacunas son altamente efectivas. La realidad es que no tener casos de polio en la Argentina, no tener casos de sarampión en la Argentina, haber controlado los brotes, tiene que ver con esto, con la efectividad de las vacunas, con la seguridad. Las vacunas son vacunas gratuitas, seguras, eficaces, obligatorias porque están dentro del calendario y no necesitan ninguna prescripción médica para ser aplicada. Lo que tenemos que hacer es, si tenemos un nene, una nena de entre 13 meses y 4 años inclusive, es llevarlo al vacunatorio, que le den esta dosis adicionales, llevar el carnet de vacunación y ver si no le falta alguna vacuna y de paso aplicarse las vacunas que están. ¿El argentino es de vacunarse? El argentino es muy de vacunarse, por eso Argentina tiene uno de los mejores calendarios del país. Lo que tenemos que hacer es entender que las vacunas es un acto sencillo, muy rápido, que se hace en cualquiera de los vacunatorios muy seguro. Poder aplicarnos estas vacunas es lo que nos permite tener el estado que tenemos. Cuando salimos del país y vamos a otros países y vemos brotes de sarampión en Europa, no nos tiene que preguntar por qué, lo que nos pasa es que nosotros nos vacunamos y en Europa la vacunación es un poco más lenta, es un poco más dormilona.